La vista de esta información tiene que ver con el trato de las personas hacia los galenos, hacia los profesionales, hacia las enfermeras, hacia el personal que trabaja en cada una de estas IPS, en cada uno de los centros asistenciales. Y para eso hemos invitado hoy a la doctora Lina Triana, ella es la Presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Y la tenemos con nosotros, doctora Lina, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por este espacio. Gracias por estar en contacto, noticias doctora Lina Triana. La situación de la parte laboral de los profesionales en salud, parece que en Colombia no cambia mucho. Se había prometido por parte del gobierno algunas situaciones especiales, parece que no se cumplieron. Y adicional a esto, las IPS, las empresas contratantes, tampoco están tendiéndole la mano a los profesionales. Bueno, si esta crisis ha impactado a todo Colombia y al sector salud, es importante tener en cuenta que si bien estamos ahí para dar lo mejor para nuestros pacientes, como hemos venido repetidas veces hablando con el Grupo Nacional, es importante que el ciudadano del común no termine siendo nuestro enemigo, como está pasando, como está pasando hoy en día con este tipo de agresiones que estamos sufriendo. Porque, digamoslo, nos están atribuyendo responsabilidades que en realidad no son del gremio médico, son responsabilidades del gobierno nacional, del Estado, más bien. Más que el gremio médico, puesto que nosotros, como está el sistema de salud organizado en nuestro país. El médico, hoy en día, aunque la medicina se supone en una profesión liberal, no está actuando de esa manera como profesional de la salud en el sistema de salud de nuestro país, ya que estamos subordinados. Subordinados por la aseguradora, subordinados por la empresa prestadora del Estado, o sea, hospital, subordinados muchas veces por sindicatos que contratan directamente con la empresa o cooperativas. Entonces, en realidad, todo eso nos coarta nuestra libertad, nuestra autonomía médica. Y terminamos, digámoslo, pagando un poco de cosas que no son nuestras. Y por eso yo creo que hoy en día el ciudadano del común tiene desconfianza hacia su médico por muchos factores. Empezando porque, repito, en el sistema en que estamos, como estamos subordinados, nos cuestiona todo el tiempo nuestra, digámoslo, lo que nosotros le formulamos al paciente. Porque siempre estamos expuestos a auditorías médicas o al empleador que dice eso no, eso no, eso no. Ahí empieza una duda de esos pacientes que viene de años, que ahora se ha estallado con esas agresiones, que repito, pues, estamos en contra de ellas, pero no es nuevo. Yo creo que es una desconfianza que ha dañado la base de la medicina en nuestro país, que es la relación entre el médico-paciente y ese actuar médico y esa autonomía médica que hoy en día no existe. Y que hacemos un llamado hoy al ciudadano para que de verdad nos ayude a reconstruir esa relación médico-paciente para poder que tengamos una mejor calidad de atención para todos ustedes. Bueno, esto en cuanto a la situación que se está presentando con los galenos, hablemos un poco de esta situación a nivel nacional, lo que el gobierno prometió frente al trabajo, frente a las bondades que se le iba a dar a ustedes como profesionales en estas áreas. ¿Se cumplió o no se cumplió, doctora? Bueno, yo, uno quisiera que todo se diera rápido, pero vemos que a nivel de Estado colombiano y a nivel de Estado en general todo tiene una velocidad que uno quisiera que fuera. Nosotros empezamos con un decreto que era el 538, que es el primer decreto que el gobierno nacional, el presidente, hizo para tratar de denomar unas medidas hacia el COVID-19. Y si uno echa para atrás y revisa el decreto como tal, ahí ya se hablaban de que se iban a hacer pruebas a los trabajadores, se iban a garantizar todas las cosas de bioseguridad, se iba a dar una bonificación, se iba a dar un seguro médico, ¿sí? Muchas cosas que en realidad, si bien se han tratado de organizar a través de estos decretos, no se han terminado de dar del todo. Por ejemplo, la pregunta era que se haya bioprotección, pero ¿de dónde se iban a sacar los recursos si los hospitales no tenían flujo de caja? Entonces, por eso se hicieron otros decretos para poner las ARLs de manera, digámoslo, solidaria con el empleado para que nos dieran los EPPs. Y si bien fue una buena intención del gobierno, porque sacó dinero de allá, que ellas tenían ese dinero, pues no explicó bien cómo hacerlo, entonces vino el caos. Porque entonces el empleador decía, no, eso ya no es responsabilidad mía, es de la ARL. Le decía, no, yo solo doy este pedacito. Y mandaron a la ARL a comprar unas cosas, unos insumos, porque ya no tenían ni idea de dónde comprar eso. Ni sabía si eran de buena calidad o no. Entonces, simplemente cumplía con entregar algo. Y la distribución era un problema, porque nosotros como gremio médico, como médicos, tenemos varios empleadores. No trabajamos en un solo sitio, porque recuerda que no tenemos contratos laborales, como decimos otros, dignos y justos. No tenemos un contrato laboral formal, sino que trabajamos por prestación de servicios. Entonces, en estos hospitales prestamos el servicio, por ejemplo, de tantas horas, o en este otro estamos contratados para hacer apéndices, en los que tienen apéndices nos llaman. Entonces, no tenemos un empleador activo, y muchas veces el empleador nos exige afiarnos a una ARL diferente de cada empleador. Entonces, tenemos muchas ARLs. Entonces, como distribuyan esa ARL a una persona en un sitio y a otra persona en otro, pues, se complicó la cosa. O tratar de arreglar algo, porque no puede complicarlo. Entonces, ya hay otro decreto que ya explica nuevamente que el responsable de entregarnos los CPPs es el empleador, no la ARL, para que ya obligaran al empleador a que nos entregara la CPP. Entonces, ya mejoramos en ese sentido. Sin embargo, hay todavía mucho déficit, porque los hospitales se amparaban en que no tenían recursos. Ayer o ayer, creo que fue ayer, el Ministerio de Acuna Circular informando que había hecho unos pagos a las CESES, a los hospitales del Estado, para mejorar el flujo de caja, que eran los que más mal estaban, se supone, en cuanto a flujo de caja. Los hospitales o entes territoriales municipales pequeños eran los más afectados en flujo de caja, y hospitales pequeños en general. Dicen que ya quedan apenas 560 millones, dicen ellos, por pagar a tres SES, y ya salventaron, según ellos, la deuda que tenían de enero hasta ahora con ellos, para que puedan tener flujo de caja, y que se supone que esos dineros son para pagar el talento humano en salud de esas SES, esos hospitales del Estado. Hay que revisar que eso suceda, pero es una circular nueva que sacó el Ministerio. Entonces, para tratar de garantizar en estos hospitales, en municipios pequeños y hospitales pequeños, que sí se nos den los EPPs, que es donde más fallas hay. O sea, hospitales grandes, y en Metropos y en Ciudad Grande, se están, parece, dando estos insumos, pero lo que nos hace, lo que nos preocupa, es que no se den una vez, sino que se continúen dando, que es lo que necesitamos, que no se nos vayan a acabar a medida que empieza a aumentar el número de pacientes que llega a estas unidades. Doctora. En cuanto a incapacidades. Qué pena. No, tranquilo. Siga, siga, siga. En cuanto a incapacidades, teníamos otra situación, porque obviamente cuando uno está, cuando un médico está aislado, lo mandan a aislarse por una sospecha de COVID, porque atendió un paciente COVID sin los implementos de seguridad, o se rompió el guante, o lo que sea, entonces lo mandan a aislarse con el aislamiento social que le mandan a todo el mundo, ¿cierto? Pero entonces la pregunta era, usted lo mandamos a aislar, pero como usted tiene este tipo de contratos, que no son contratos formales, usted simplemente no vuelve al hospital, pero pues nadie responde por su aislamiento, no puede trabajar, pero nadie le paga, lo mandan para la casa sin pagarle. Entonces, ahí era la pregunta, ¿qué va a pasar? Entonces ya a nivel del Ministerio de Trabajo hay un concepto donde explica claramente que el médico, cuando al médico lo mandan para la casa, esa EPS debe dar una incapacidad por aislamiento, debe ser cubierta por la EPS, y ya si la prueba de COVID sale positiva, o sea, si el médico está enfermo, entonces lo va a cubrir la ARL. Es un concepto que dio el Ministerio de Trabajo, pero hacia una queja que se mandó, nunca nos dieron ningún documento así firmado, pero si nos dieron a una queja, y ya con esa queja, ese concepto ya escrito, podemos usar las vías legales para poder garantizar que esos médicos sí les paguen el aislamiento, porque no lo estaban haciendo. En algunas partes sí, pero en otras tenían, le ponían trabajo. La enfermedad laboral mejoró, porque al principio era enfermedad laboral, pero solamente para aquellos médicos que estaban expuestos directamente a COVID, y ahora ya la ampliaron para todo el personal de salud. Entonces, mejoramos. han habido algunas mejoras, pero que todavía vamos en el camino. En cuanto a las pruebas, no hemos podido, las pruebas no se están haciendo de manera regular a los médicos, y solamente, según los lineamientos del Ministerio, quedaron para médicos que están en urgencias, en unidad de cuidado intensivo, o en hospitalización COVID, a nadie más. Y consideramos que debe ser para todo el personal de salud, porque cualquier persona puede estar expuesta a un paciente que sea portador de COVID. Recordemos que el 80% de los pacientes que tienen COVID no tienen síntomas. Doctora Lira. Ahí está. Sí, adelante. Es tan difícil la situación que usted nos relata sobre la situación laboral del personal de salud, que ustedes, como asociación de sociedades científicas, han diseñado y han creado una campaña y un fondo especial para recursos justamente para apoyar a los médicos. Sí, señor. Sí, hemos hecho varias cosas. Tenemos un fondo solidario para aquellos médicos que hayan caído durante esta pandemia, puesto que el gobierno en ese 538 también había prometido un seguro médico que jamás volvieron a hablar de él. Seguro médico no existe. Y recuerde que, por ejemplo, ese galeno, ese médico que fallece por COVID-19 y está bajo una contratación de prestación de servicios a nivel de la pila de seguridad social, solo se reporta el 40% del ingreso de ese médico. Entonces, digámoslo, cosas como, por ejemplo, esa prima COVID, perdón, esa unificación COVID que dicen que van a dar, termina siendo por una sola vez y solo el 40% del ingreso de ese médico ese mes en esa pila. imagínese para qué sirve una familia eso. Para nada. Entonces, se supone que iban a hacer la bonificación se supone que va a salir. Primero dijeron que solo se iban a dar a aquellos médicos que estuvieran, repito, en primera línea, pero de COVID, hospitalizados COVID, urgencias, unidad de cuidado intensivo. Nosotros mandamos una solicitud que eso no era, pues no iba a ser nada. Primero, el monto es muy pequeño, una sola vez, 40% de los ingresos y aparte de eso, imagínese solamente para esos y todos los demás que también están expuestos, entonces, la dijeron que iban a revisarla y que ese dinero dice el ministro que ya está listo pero que lo van a dar después, pero que ya está listo. Pero no se sabe a quién. Y la parte del seguro sí quedó en veremos. La parte del seguro estamos abandonados. Hay otra campaña que hemos hecho que se llama Mi médico, mi amigo y es para tratar de trabajar a nivel del ciudadano del común que entienda que no somos sus enemigos, somos sus amigos. Y lo importante de esta campaña es que más que nos vean como unos héroes o más que nos vean ¡ay, pobrecitos! No. Al final, obviamente, sí queremos unas condiciones dignas y justas de nuestro trabajo. Por supuesto, somos seres humanos. Pero también, todo lo que estamos pidiendo ¿para qué es? Para dar una mejor atención de nuestros pacientes. Para eso es lo que estamos luchando al final. Entonces, solo vemos que no podemos porque no nos ayuda al ciudadano. Todos los ciudadanos nos deben ayudar para que podamos dar esa mejor atención a ustedes. Y esa es la idea de mi médico, mi amigo. doctora Triana, con todas estas falencias que se tienen todavía en el tema de la garantía laboral para los profesionales de la salud y con lo que nos han dicho también las autoridades de salud que aún no hemos llegado al pico máximo de la pandemia, ¿cuál es ese panorama? ¿Cómo estaría usted viendo la situación en el momento en que se presente un incremento inusitado en los casos de COVID-19 en el país? Porque pensaría uno que muchos profesionales de la salud van a preferir optar por su integridad y la de sus familias y retirarse de sus puestos laborales. Es un momento difícil. Ya han habido algunos hospitales donde han habido renuncias masivas. Han vuelto a... ¿Cómo se llama? No los han dejado renunciar porque en este momento no se puede. Entonces tratan de que el médico vuelva. Estas renuncias masivas se han dado básicamente por agresiones serias que ha habido al personal. Yo sé que a nivel del Procurador Nacional de la Nación y el Fiscal Nacional están en contra de estas agresiones y dicen que van a estar investigando cualquier agresión que se reciba por parte hacia el personal del Talento Humano de Salud. Sin embargo, en estos momentos no tenemos claro cuándo va a ser el pico. Siempre se ha hablado del pico y siempre se ha corrido el pico. Como esto es algo dinámico y cada vez hay más cambios, cada vez nos corría más la cuarentena. Se supone que estaban corriendo esta cuarentena para tratar de que ese pico no llegara tan rápido y de esa manera nos pudiéramos organizar a nivel de zonas de expansión y número de camas en cuidado intensivo y hospitalización COVID. Lo cual el país ha aumentado. Por ejemplo, nada más el Valle del Cauca tenía casi 600 y ahora se supone que para agosto vamos a tener 1200 camas de unidad de cuidado intensivo solo para el Valle del Cauca. Igual en el resto del país se han hecho unas zonas de expansión importantes que hacen que hoy en día cada vez se vea menos llena la unidad porque están aumentando el número de camas. Sin embargo, se sabe que el pico tiene que llegar y no podemos retrasarlo más porque hasta que nos llegue el pico como otros países no pueden salir y recuperar como país porque como todos sabemos hay que escoger entre la salud y la economía. Entonces, por eso ya se siente el gobierno como tal con más número de camas de unidad de cuidado intensivo que han empezado a hacer los programas de salir de este aislamiento obligatorio de manera escalonada por gremios. Hay que estar observando qué pasa porque es posible que si se empiecen a llenar más las camas de unidad de cuidado intensivo como hemos visto en varias zonas del país sabemos que el pacífico colombiano Quito colapsó Tumaco Barranquilla nada más el fin de semana no había camas ya disponibles de unidad de cuidado intensivo entonces vamos a empezar a tener colapsos de pronto no en todo el país pero en algunas ciudades que se tendrán que manejar de acuerdo a digámoslo a esa necesidad de unidad de cuidado intensivo y a ese número de pacientes nuevos que se empiecen a dar por COVID positivo pues van a tener que tener como mi mismo ministro dijo en algunas partes cuarentena o volver a esos aislamientos y en otras que estén digámoslo con una mejor fortuna y con unos ciudadanos más conscientes que esa es la base de eso más conscientes ser disciplinados en todas las medidas del distanciamiento social y el lavado de manos que suena tonto pero es lo más importante esas áreas podrán vivir mucho más dentro del nuevo normal con más tranquilidad doctora Lina Triana Presidente de la Asociación de Sociedades Científicas me llama la atención que en su campaña o en la campaña que han iniciado ustedes como profesionales en la salud dicen hashtag mi médico mi amigo y dicen ayúdenos a recuperar una medicina basada en la calidad de atención de nuestros pacientes el gremio médico no solo solo no puede es con su ayuda ¿cómo sería esa ayuda? ¿qué es lo que necesitan ustedes en este momento? primero necesitamos lo primero que tenemos que empezar la base va a ser recordar la confianza entre el médico y el paciente por eso algo tan sencillo como cuéntenos su historia cuéntenos qué experiencias positivas ha tenido usted o su familia en cuanto a una atención con su médico a una relación entre su médico y su paciente ya una vez recorremos esa confianza tenemos que ir juntos hacia un cambio a nivel del sistema o una reforma en el sistema porque repito usted entra con su médico y muchas veces su médico ni siquiera le mira la cara durante la consulta usted entra y su médico tiene que estar llenando un poco de papeles y tiene que inmediatamente tener el tiempo preciso 10 minutos para sacarlo y que entre otro paciente si el médico quiere hablar con usted y hacer una anadmesis como debe ser es preguntarle cómo le va ni siquiera preguntarle el síntoma que tiene sino un poquito más allá cómo se siente para podernos descubrir en verdad el sentir de ese paciente se va a demorar mucho más y el auditor médico va a venir y va a decirle por qué se está demorando tanto señor médico usted está contratado aquí tantas horas y tiene que ver 30 pacientes no me sirve que vea 10 entonces hágame el favor hasta luego no más contrato y que venga el otro que si me vea los 10 así funciona este país porque repito no tenemos una medicina o una profesión liberal yo no me puedo demorar lo que yo quiera con mi paciente lo que yo necesite para poder dar lo mejor a mi paciente sino creo que el sistema me dice que tengo que demorarlo lo que el sistema me dice que tengo que formularlo porque el médico es un subordinado del sistema necesitamos que los pacientes sepan eso el paciente no sabe eso el paciente se pone en este momento es bravo escondir médico pero nosotros somos un funcionario un obrero más del sistema y la gente en Colombia no sabe no tiene ni idea cómo trabaja ese médico entonces tras de que estamos explicando la parte de labor a labor del contrato laboral formal pero no entienden que parte de la no atención de ellos es porque el sistema es así así está diseñado entonces vamos a trabajar en cambiar ese sistema que yo pueda demorarme lo que yo necesite con ese paciente para poder tener la mejor atención pero solo no podemos porque el sistema funciona así y no van a querer y nosotros vamos no necesitamos que todo el ciudadano entienda que ese es el sistema y que tenemos que cambiarlo porque así no podemos dar la mejor atención del sistema doctora Lina Triana estamos hablando de la ley 100 de la ley 100 sí a mí no me gusta hablar porque muchos de mis colegas dicen hay que acabar con la ley hay que acabar con las aseguradoras no sirve para nada entonces digamos lo que es muy fácil uno decir esas palabras sí pensemos en las cosas positivas y en las cosas negativas todo tiene su lado bueno y su lado y su lado no tan bueno nada es blanco y negro entonces la ley 100 en el papel fue positiva en ese momento para el país en el papel me refiero porque lo que hizo la ley 100 fue que se supone que dio una cobertura para todo el mundo para que todo el mundo tuviera salud antes de la ley 100 si usted tenía un cáncer grave un campesino por allá alejado y tenía un cáncer grave usted se iba a morir de ese cáncer nadie lo iba a tratar o tenía que irse en un hospital para que por caridad lo tratara lo cual no está bien para eso entonces nos vendieron la idea de la ley 100 sí pero la ley 100 está desafortunadamente basada en la enfermedad al hospital le pagan por cuántos enfermos trató al hospital le pagan o al médico le pagan por cuántos apéndices le llegaron en el turno que está haciendo entonces está todo volcado hacia la enfermedad y un sistema de salud sólido tiene que estar volcado hacia la atención primaria en salud y la ley 100 no lo hace por más que está escrita allí pero el sistema como está diseñado para el pago por los servicios de salud están diseñados para pagar por la enfermedad entre más enfermedad haya mejor le va al sistema entonces es un sistema completamente anti salud porque queremos que los colombianos no se enfermen lo contrario queremos que no se enfermen y para eso tenemos que poner fuerte todo lo que es la atención primaria en salud y fortalecer todos los hospitales regionales que fue lo que la ley 100 acabó los hospitales regionales están acabados porque todo se volcó hacia los hospitales privados y los hospitales privados digamos prefieren hacer todo de manera centralizada y abandonaron todo lo que es regional nadie le interesa un hospital donde haya una población chiquita quien va a comprar ese hospital nadie entonces abandonaron todas esas porque como aquí se van a enfermar menos entonces como se enferman menos gano menos plata que me interesa el hospital chiquito nada entonces abandonaron todas esas redes pequeñas y esas redes es lo que hace la atención primaria en salud porque se basa en eso se basa en que precisamente esa persona que vive en esa área alejada trabajando en todo lo que es entienda que es vigilancia y control y no tenga que ser después remitido a una red más grande sino que ahí mismo sea suplida toda su necesidad esa es la atención primaria en salud y eso se acaba en este país y eso es lo que tenemos que volver a tomar exacto si no cambia entonces este sistema pues lamentablemente no nos va a cambiar la prestación del servicio de salud porque todo va volcado hacia cobrar dijo usted cuántas apéndices llegaron cuántos pacientes con cáncer hacia la enfermedad como tal así quedó así queda la cosa doctora Lina Triana gracias por estar en contacto noticias gracias por revelar estas situaciones por socializar esto que está pasando a nivel nacional no es solamente en Trinidad en Salud de Palenque en Pateriporo en Yopal es en todo Colombia cómo está funcionando la salud en nuestro territorio cómo está digamos que manejado cómo está organizado y hoy usted ha develado esa información aquí gracias que tenga buen día muchas gracias a ustedes por esos espacios de educación tenemos que poco a poco ir educando a nuestros colombianos para que juntos podamos de verdad lograr un cambio muchas gracias ella es Lina Triana presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y hoy está con contacto noticias siete de la mañana cuarenta y cuatro minutos